No partí del bien y lo que quería yo en la pretemporada, si bien no me tenía considerado era por mí la verdad, porque no estaba teniendo el nivel que el profe quería también y yo en lo personal también lo sentía, así que bueno a nosotros nos dijo desde un principio y los campeonatos pasados de que si no teníamos el rendimiento y no estábamos a la altura no nos iba a tocar y creo que gracias a Dios se dio la oportunidad de que se me dio la oportunidad y de que la pude aprovechar y gracias a Dios pude jugar y dos partidos seguidos que para mí es muy bueno. Es que eso es lo que nos dice el profe, que tenemos que estar preparados para cada situación y esta situación fue serena, que quería que jugadores rápidos, que encaráramos, entonces esta vez me tocó a mí y gracias a Dios salió todo bien. Sí, sí, el tema de Octavio ya es un tema cerrado, él lo dijo, lo escribió creo ayer en redes sociales y no, ahora ya está del 100 con nosotros, dijo que ya está enfocado en seguir acá, de hacer una buena temporada y de jugar, que es lo que quiere. Sí, yo creo que pasa más por la regularidad, no la he tenido y eso estoy muy consciente y súper claro que no he tenido, como decís tú, chispazo y todo, pero pasa más solo por mí, la verdad no he tenido la regularidad que yo quería y espero. Sí, lo estamos viendo por el tema de la cancha, si bien el primer partido es sintético, y aquí dices tú que el semestre pasado perdimos con San Luis, entonces lo vamos a trabajar de una buena forma para ir por los puntos, que Palestino también ya ha jugado partidos ahí en sintético, entonces lo vamos a ver ahora y vamos a hacerlo de la mejor forma y que queremos los tres puntos. Sí, la verdad que estamos, como dices tú, elevando a nivel individual y colectivo también y creo que el equipo se ve bastante bien y en lo personal veo a mi compañero súper bien igual en el tema de que vamos elevando el nivel. Sí, si bien este fin de semana no jugamos con delantero, fue porque iban a andar la selección, Lucho se lesionó la nariz, se fracturó, el tanque andaba con una molestia y Octavio era por el tema que hablé antes y Andy también está lesionado, entonces por eso... fue esa formación y yo creo que ya volviendo todo ya se va a volver más competitivo, también entrar en los 18 que van citados, en los que van jugando y es muy bueno tener mucha variedad de delanteros, de 9 que vienen haciendo goles, así que es importante tenerlo ya de vuelta. Sí, la verdad que a Nico lo conozco de las inferiores, compartí muchas veces Camarín con él, es un buen tipo, es una persona que trabaja al 100 y ojalá se le dé la oportunidad que ya ahora es como un refuerzo más y lo esperamos tenerlo rápido de vuelta. Sí, sí, el mago solo tenía que... no sé si es la palabra adaptarse, si él se adapta siempre, pero sí, el mago desde el primer momento estuvo ahí, estaba entrenando de una buena forma, todavía lo hace, así que... no, la verdad que jugar al lado de él es súper bueno, aprendí mucho, sigue aprendiendo y no, es un factor importante para el equipo. Sí, sí, creo que este campeonato donde es más corto van a querer todo el campeonato, hay varios equipos peleando, que se armaron bien, por decirte, Palestino y Unión trajeron muchos jugadores, pero nosotros estamos enfocados en nosotros, en ganar y estar cerca de los dos primeros que nos alejen y queremos levantar este campeonato. Sí, sí, la verdad que la sintética lesiona mucho, los jugadores, las rodillas, los tobillos, son lo que pasa a algunos jugadores, algunos entran y siempre es doloroso también el tema, como te dije antes, de las rodillas, de los tobillos, las caídas son más fuertes que en pastas naturales, entonces yo creo que por ahí va, si bien a Palestino no le pasaron una cancha natural, lo va a hacer ahí, nosotros tenemos que adecuarnos nomás, solo eso.